La novedad de esta semana es que el día 14 de abril ingresa Mercurio en el signo de Aries. Va a apuntalar especialmente las finanzas de este signo de fuego y por reflejo a los demás, a Leo y a Sagitario. Para Aries es una semana de excelencia, yo diría. Es como que vienen etapas que se cierran. Si hay cuestiones en la justicia, reclamos que salen muy bien. Tauro, miren, también es una muy buena semana con mucho entusiasmo laboral, con ganas de generar cosas nuevas. Para Géminis es una semana como para hacer contactos, para golpear puertas, para decir acá estoy, quiero esto. Y en el plano afectivo, cuidado, a decir la verdad. A ver, para los cancerianos, ojo con los enojos cancerianos, es como una semana de bastante sensibilidad. Para Leo, ojo entre el 11 y el 13, cuidado con las firmas, con los contratos, con las entrevistas laborales. Sinceridad a la hora de reconciliarse, aquellos que estén un poco con roces en la pareja. Virginiano, semana neutra. Es una semana normal, natural, una semana interesante en el plano afectivo. Para Libra, cuidado hasta el 11. Tranquilidad hasta el 11, los sensibles del zodíaco. Es una semana en la que pueden negociar cosas en el trabajo y también con la pareja. Scorpio, vienen como situaciones inesperadas. Sagitario, plano familiar excelente y en el fin de semana cuidar los impulsos con la pareja. Capricornio, paciencia también hasta el 11. A partir de ahí viene como un giro óptimo para ustedes. En las finanzas, una oportunidad en el amor para aquellos que no estén en pareja. Acuario, hay como un amparo celestial para ustedes. Hay como una inspiración como para realizar proyectos, cosas que tienen pensadas ustedes que son los originales del zodíaco. Expansión, comunicación para ustedes, acuarianos. Pisces, buena semana, miren. Es una semana para reclamos, para pedidos, abrirse piscianos. De todas maneras, no olvidemos que el destino lo hacemos exclusivamente y gracias a Dios nosotros mismos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!